El operario que atendió las llamadas de auxilio es un conductor de ambulancias que llevaba 12 días trabajando en la centralita. El Ayuntamiento de Madrid asegura que había recibido 6 meses de formación en emergencias, pero el propio funcionario reconoce que no estaba preparado para el puesto. Sobre estas llamadas ha hablado la madre de Cristina Arce, una de las jóvenes que fallecieron en la fiesta de Halloween. Isabel asegura que no entiende la actuación del operador del SAMUR. La de ayer fue una larga noche de evacuaciones en Panticosa, en Huesca. A primera hora de la mañana llegaban a la base los últimos esquiadores atrapados. Durante todo el día la estación de esquí ha permanecido cerrada. Los técnicos han estado revisando los remontes tras las fuertes rachas de viento que azotaron comidas, tapeos con los amigos, cenas y más cenas. En esta época navideña podemos engordar una media de entre 3 y 4 kilos y consumir hasta 5 veces más calorías que en fechas normales el resto del año. No solo se gana peso, el colesterol se dispara y también las consultas al médico por ese motivo. Los expertos recomiendan empezar cuanto antes una dieta más sana.